No he pagado la renta, no tengo dinero para pagar el alquiler. Me van a hacer una eviction, me van a sacar de mi casa. Quédese hasta el final de este video. Hay un programa de alquiler que garantiza por 15 meses el pago de su renta. Gracias al plan de ayuda firmada por el presidente Biden, 1.9 billones, el plan de asistencia de emergencia para alquiler, que ya tenía un capital de 25 mil millones, se actualizó, ahora llegaron a 21 mil millones más. Este capital está disponible hasta el 30 de septiembre del año 2027. ¿Sabía usted esto? Tiene que sugerirse, tiene que comunicarse, compartir con sus amistades que no están pagando la renta y que pueden ser que el dueño de la casa haga una eviction. Es decir, que por una ley de la corte, él salga de la casa. No tiene con qué pagar la renta, está afectándole al dueño de esa casa que vive también de esos ingresos. Es por eso que se debe utilizar este crédito. Como era de imaginarse, el programa es para ayudar a miles de hogares que no pueden pagar el alquiler y los servicios públicos, debido a la crisis económica que golpeó y es causada por el COVID-19. Pues bien, ¿esto cómo funciona? Este programa que usted puede solicitarlo. Primero, estos fondos son enviados directamente a los estados, gobiernos locales, con más de 200 mil residentes y también a las tribus americanas. Entonces, ¿quién es elegible? Se considera una morada elegible como un hogar que es del arrendatario y que al menos una o más personas cumplen con los siguientes términos. Primero, califica para desempleo o ha experimentado una deducción en los ingresos del hogar. Esto incidió en costos significativos o experimentó una dificultad financiera debido al coronavirus. Segundo, demuestra el riesgo que quedarse en la calle o la inestabilidad de la vivienda y tercero, tiene un ingreso familiar igual o inferior al 80% del ingreso medio del área. ¿A qué me refiero con este último dato? Significa que usted deberá calcular su ingreso medio del área donde usted vive. Si usted no está seguro de estar dentro de este término, usted puede ingresar a la página del censusreporter.org. Ahí podrá escribir y podrá recibir y saber cuánto usted debe ganar y comparar sus ingresos. Aquí yo le voy a dejar todos estos enlaces para que usted pueda ingresar y mirar. Ahora, las personas que han presentado la solicitud han tenido algunas dudas como los puntos de elegibilidad antes mencionados. La primera es cómo documentar que un miembro calificó en los beneficios de desempleo. Si usted ya está cobrando desempleo, entonces usted ya tiene el punto número uno aceptado. O en los términos en que se plantea el punto uno. Bueno, usted no se complique. Aquí solo usted deberá escribir que más de una persona dentro del hogar cumple con este criterio. Solo deberá firmar este documento y listo. Además, para entrar en una elegibilidad en el punto dos, usted solamente deberá aprobar con lo que usted corre el riesgo de perder su hogar. Simple, de sentido común. Debo tres meses, ya me van a sacar. También puede presentar un aviso de desalojo, es decir, el eviction, o certificar que usted vive en condiciones insalubres, inseguras o cualquier otro riesgo. Ahora, los hogares elegibles, que incluyen a una persona que ha estado desempleada durante los 90 días anteriores a la solicitud de asistencia y los hogares con ingresos iguales o inferiores al 50% menos del medio o del promedio de ingresos tendrán la prioridad para recibir esta ayuda. De igual manera, el ingreso se determinará en el año 2020 o en el ingreso mensual del hogar en el momento de la solicitud. En este último paso, la elegibilidad para los ingresos debe volver a determinarse cada tres meses. Entonces, para lograr estos 15 meses gratis, usted deberá enviar la solicitud, ya que los hogares elegibles pueden recibir hasta 12 meses de asistencia, más tres meses adicionales si el titular se determina que, en los meses adicionales, son necesarios para garantizar la estabilidad de la vivienda y los fondos a utilizarse están disponibles. Ya que se da prioridad y el pago de los atrasos, la renta atrasada existente relacionada con la vivienda, que podría resultar en el desalojo de un hogar elegible. Este proceso de solicitud de asistencia para el alquiler puede ser presentada por un hogar elegible o por el propietario en nombre de ese hogar elegible. En general, los hogares y los propietarios deben presentar una solicitud a través de programas establecidos para beneficiarios. Por esto, los fondos se pagarán directamente a los propietarios y proveedores de los servicios públicos. Si usted está atrasado tres meses en la energía, le van a pagar directamente a ellos. Usted no va a recibir dinero. Si debe tres meses de agua, le van a pagar directamente a ellos. Por eso tiene que llenar la solicitud y determinar quiénes son los beneficiarios. Entonces, el landlord, el dueño del apartamento, también se le va a pagar directamente a él. Por esto, los fondos se pagan directamente a los propietarios y proveedores de los servicios públicos. Si un proveedor o un propietario no desea participar, los fondos se pueden pagar directamente al hogar elegible. Esto es si el proveedor rechaza esta solicitud, que va a ser muy difícil que lo haga. Así que mucha atención con este dato. Ya que este pago no es igual que el cheque de estímulo, que está viniendo directamente a su cuenta y usted puede utilizarlo en cualquier cosa que desee este dinero, irá directamente a pagar la renta y a pagar los servicios públicos. De la misma manera, ya que este método sea transparente, el departamento del IRS emitirá informes públicos trimestrales sobre el uso de estos fondos. Una vez explicado esto, usted se pregunta, ¿pero cómo funciona esto? En mi estado, en la página del National Low Income Housing Coalition, ha creado un mapa interactivo. Y aquí lo estamos mostrando para que usted pueda acceder al lugar de la vivienda y encontrar el programa de su estado y si éste lo aprueba. Lo que usted debe tener en cuenta es que no es la lista completa de todos los programas de asistencia, pero es de una gran ayuda para confirmar los datos y seguimientos. Entonces, cuando usted da clic en su estado, éste le mostrará una página web y después le llevará a la página oficial de su estado, en donde usted podrá ver si califica. Y que estos pasos deberá seguir también si usan las páginas web, que suelen mostrar correos y horarios de atención para que usted pida información. Otra buena opción es llamar al 2-11 o al 3-11. Aquí usted podrá recibir información de manera más personal, ya que podrá exponer sus dudas a un asistente. Si ninguna de estas opciones le funcionan, dentro de la página del Departamento del Tesoro del IRS, usted podrá encontrar una página en PDF, que aquí lo vamos a poner el link, con toda la información por estado. Y que si usted planea solicitar este plan, tenga paciencia e infórmese de cómo éste se dará el resultado para su estado y cuál plan será el mejor para usted. Le deseo mucha suerte. Por favor, siga las instrucciones y podrá obtener directamente en la página del estado la ayuda que necesita para no ser desalojada, para que no le corten la energía o se quede sin agua. Muchas gracias. Por favor, denos un me gusta a este video. Suscríbase a este canal. Es importante para mí tener su soporte, tener su apoyo, para poder seguir entregando este video. Y le invito a que haga el curso de preparador de impuestos. Hemos puesto los videos para que usted pueda entender. Y quién sabe, que usted se convierta en un preparador de impuestos. Y mediante este canal, usted obtenga una profesión lucrativa para trabajar en Estados Unidos. Bendiciones y muchas gracias.